Soy Trino García y esto es el podcast más corto del mundo. Hoy queremos dar la enhorabuena a todos los árbitros de España porque el Madrid ha ganado la liga. Bravo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo del podcast más corto del mundo.